Termina la clasificación del gran premio de Hungría y Checo Pérez no pudo quedar en el top 5, el piloto mexicano arrancará en noveno lugar por debajo de Fernando Alonso. Red Bull no está contento y la gran sorpresa ha sido Lewis Hamilton quien le ha arrancado la pole position a Max Verstappen. El holandés visiblemente molesto no puede creer que Hamilton le arrebatara la pole position. Clarence sorprende a Checo Pérez.